Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y José Velázquez Pereira en la Dirección General de Impacto. Les deseamos buena noche y bienvenidos a las noticias. En Florida Blanca, Santander, este vicioso, desnudo, después de que intentó violar una niña de cinco años, lo capturó la comunidad al escuchar los gritos angustiosos de una madre que pedía ayuda. En Bogotá, un trabajador murió electrocutado en el momento en que se encontraba en los más altos de un andamio metálico que rozó con las cuerdas de la luz frente a una fachada de un asegurador en la carrera 70 con calle 98. En Bucaramanga y en Colombia, más del 30% de los motociclistas violan las normas de tránsito. En su mayoría, los motopiratas como este y los domiciliarios son los más violadores. En Bucaramanga, estos tres atracadores que van a llegar allí, alias Nietzsche de Camiseta Manga Larga, Vinotinto y alias El Gordo de Camiseta Azul, con el otro Camiseta de Rayas que llegan a atracar un negocio, robaron a esta pobre gente que trabaja todos los días para tener lo suyo. En Ibagué, capturados dos delincuentes que en una caleta de una moto transportaban marihuana. La policía los retuvo en el kilómetro 61 de la vía Calarcá-Ibagué y el juez de control de garantías los mandó a la cárcel. En Bucaramanga, atentos con este ladrón de bicicletas que roba lo que sea, como en la carrera 27 con calles 34 y 35 que aprovechó el descuido de un mensajero que dejó su bicicleta y se la llevó. En Pereira, así fue el rescate de un motociclista aplastado en medio de dos buses. Otro bus le pegó por detrás al que estaba delante del motociclista y le causó graves lesiones. En Florida Blanca, las flechas señalan la persecución que con cámaras de seguridad orientaban a los policías para capturar cinco delincuentes, tres hombres y una mujer que se hacían pasar por funcionarios de la policía Sijín para robar a sus víctimas. En Medellín, en la vía Río Negro Las Palmas, en el kilómetro 2 más 700, un vehículo que bajaba como lo que en chanquetas estrelló tres carros más que un motociclista, dos personas gravemente heridas. Continuamos enfrentando las modalidades delincuenciales... En Bucaramanga, por descuido, se robaron 12 motos, pero la policía capturó a los delincuentes en hallazamientos en los barrios altos de Pan de Azúcar, Villa de Quirardot y Villa Mercedes, al norte de Bucaramanga. En Medellín, así fue la captura de alias Tabaco, Wilmar Alexi Zapata López, de 39 años, que era uno de los más buscados en Medellín y responsable de los asesinatos y extorsiones a conductores de buses en la Comuna 13. En Bucaramanga, este ladrón gordo y buchón todavía le hacen el favor de desbararlo en el montañante de la Yed del Kennedy, pero entró, abrió el bolso sobre la mecedora y se robó dos aceites mientras le arreglaban su moto. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. De una vez vamos con Florida Blanca. ¿Qué pasó allí? En Florida Blanca, este sujeto fue capturado desnudo por la comunidad, que ni siquiera lo dejó ponerse la ropa luego de que escucharon los gritos angustiosos de una madre que pedía ayuda, porque este sujeto drogado intentaba violar a una niña de cinco años. O sea, afortunadamente la policía lo capturó después de que la comunidad lo retuvo, pero muy mal por un teniente peña de la policía, de quien se quejan, hizo un procedimiento en contra de la comunidad. Seguimos en impacto. No se le olvide que Lucía le fía, porque Lucía es la que le fía el SOAD a la técnico mecánica, pero más adelante vamos con eso. Porque Lucía es la que usted debe llamar si usted no tiene toda la plata para el SOAD o para el certificado técnico mecánico. Llame al 318-353-9966 y pregunte por Lucía. Dígale que de parte de José Velázquez, para que Lucía le fíe, porque Lucía es la que le fía. Seguimos con noticias. Miremos ahora cómo en Bogotá este video que nos llegó desde la capital del país. ¿Qué pasó allí? Un conductor de un vehículo tipo taxi nos envía este video, en donde un trabajador que arreglaba la fachada de una empresa puso un andamio metálico para hacer los resanes. En el momento en que puso el andamio, el hombre se subió y estando arriba, un fuerte corrientazo lo botó porque tocó las cuerdas con el andamio metálico, las cuerdas de energía de alta tensión, lo que lo tiraron al piso. Y murió horriblemente quemado, porque mientras cayó nadie lo podía auxiliar, debido a que estaba electrizado todo el sector y las ropas del trabajador se quemaban y nada pudieron hacer para salvarle la vida. Seguimos con noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga, motociclistas como en toda Colombia violan las normas de tránsito. Más del 30% de los motociclistas en Colombia roban, perdón, roban, pues sí, eso se llama robar, porque se actúan como delincuentes. Entonces, esto no es más que un vulgar delincuente el que hace esto, el motociclista que hace las cosas de manera correcta, no se come los semáforos, no atraviesa los separadores, son los motociclistas a quienes debemos respetar y los que usted debe seguir. Y no hacer el mal ejemplo que hace en este sujeto que todos los días en Bucaramanga, en la carrera 27 con calle 32 del Parque de los Niños, parece que es un motopirata de Moro Rico quien todos los días sube recogiendo esa gorda que lleva detrás y a la que le expone su vida. Porque viene en el sentido de norte a sur y cuando para el semáforo hace el giro prohibido subiendo por la calle 32, enseguida de Garcillantas en el Parque de los Niños. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos. No olvides que Lucía es la que le fía. Llame a Revitec a 318-353-99-66 y pregunte por Lucía. Dígale que es de parte de José Velázquez, de impacto. Para que Lucía es la que le fía el SOAT o la técnico mecánica. Seguimos. Vamos con noticias. Miremos en Bucaramanga estos tres atracadores. Primero que todo, este sujeto que llega con el buzo Binotín Tuchín es un flacuchento que es un rata, un delincuente reconocido del barrio Luz de Salvación. Se hace loco, el muchacho llega y coge una cosa, el otro se asusta, luego saca un revólver, como se va a dar cuenta, y enseguida ingresa otro delincuente, alias El Gordo, y de camisa azul. En el momento en que lo intimidan con el cañón, llega el otro delincuente, quieto, 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 y el otro delincuente de camisa de raya roban la tienda. Le saquean todos los productos, intentan cerrar, pero ya fueron identificados estos tres sujetos que robaron ese negocio y que viven todos en el barrio Luz de Salvación, en la ciudad de Bucaramanga, y que ya han robado y atracado a muchas otras tiendas y negocios en el sector. No olvides que Lucía le fía, porque Lucía es la que le ayuda para que usted tenga el certificado técnico mecánico y para que tenga también el SOAT seguro obligatorio de accidentes y no se exponga a que su carro o su moto se lo lleven en la grúa y le tenga que pagar patios, grúas, y además la sanción y tenga que volver a comprar para sacar la moto o el carro, el SOAT o la técnico mecánica. Seguimos en impacto. Saludos para mi amigo Samuel Arenas, más conocido como Colorado, en el restaurante Don Samuel en la Mesa de los Santos, junto con su esposa, la señora Evila, un restaurante típico de comida típica santandereana, ubicado a escasos un kilómetro del mercado campesino en la Mesa de los Santos, para que usted vaya a comer delicioso allá en el restaurante Don Samuel. Saludos también para Gabriel de los Gaby, un campo de veranareo en la Mesa de los Santos. Vamos con noticias. En Ibagué, mire este operativo que realizó la policía. ¿Dónde lo realizó? Esto fue en la vía Ibagué-Cajamarca, en el kilómetro 61 de la vía Calarca, Ibagué, perdón, donde la policía de tránsito y transporte bien notó la actitud sospechosa de estos sujetos. Cuando les platicaron la requisa, les dieron cuenta de que en la moto encalitada llevaban cualquier cantidad de marihuana, aproximadamente un kilo de marihuana que llevaban camuflada para seguir expendiendo. Dice que los sujetos eran naturales de Ibagué, departamento del Tonima, y que la droga la llevaban para Cajamarca, en el departamento del Quindío, hasta donde tendrían que entregar este alijo, este pasto para los burros, el pasto verde que consumen los burros, que le meten duro a la marihuana. Estos sujetos se llaman Leonardo Perdomo Amaya y Duapelipe Vergara Cruz, y de una vez los mandaron para la cárcel. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Conpello, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Restaurante Dinamar, abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico, y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Saludos para todas las personas que trabajan en el restaurante Dinamar y también para Doña Luisa, una persona a la que queremos mucho allá en Dinamar. Seguimos con noticias en impacto. Veamos ahora cómo en Bucaramanga y miremos este video. Este es un ladrón que aprovecha el despido de los domiciliarios, de los mensajeros, en los que van a entregar pedidos o van a entregar documentos y un momento a otro deja las bicicletas en la entrada tranquilamente en cualquier negocio. Este delincuente está batallando las calles y está atento. No es la primera bicicleta que se roba porque ya lo hemos pasado en varios videos. Esto ocurrió en el edificio Finsema, en la carrera 27, entre calles 34 y 35, donde el sujeto miró con paciencia si lo estaban observando ya en la portería del edificio y cuando vio la bicicleta, vio que no venía nadie, de que era nadie, tomó la bicicleta, arrancó y se fue. Para que si lo ven, por favor le demos un tratamiento como se le da a los delincuentes con un masaje comunitario y pintarle las uñas de negro, pero con un martillo. Lucía, ¿quién es Lucía? Lucía es la que le fía. Lucía, llámela, de parte de José Velázquez, de impacto al 318-353-995, para que Lucía le fíe el SOAD y la técnico mecánica. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. Veamos ahora en Pereira cómo fue el rescate de este motociclista. Este motociclista resultó aplastado en medio de dos buses. El bus que se ve allí, en color anaranjado, bus de servicio urbano, en el sector de San Fernando, de la Cuba, San Fernando, en ese sector, él esperaba detrás del bus a que le dieran paso en el semáforo. En ese momento llegó otro bus a alta velocidad por detrás y estrelló al bus por detrás, aplastó al motociclista y a su motocicleta, que gracias a Dios el motociclista tuvo lesiones de consideración, pero no perdió la vida en ese grave accidente. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander Pizzas en Bucaramanga Carrera 35 al lado del Parque Álvarez, vaya y pida ya o a la entrada del Colegio Las Américas, en la entrada principal del Colegio Las Américas, o si no, ya pídala a domicilio, 316-495-76-86, o al fijo, 691-55-60, diga que va de parte de impacto de José Velázquez. Seguimos con noticias. ¿Cómo fue la captura de cinco delincuentes? ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, sobre la gente que descuida las motocicletas, los ladrones se las roban, las llevan a un parqueadero cercano para evitar el plan Cantado, las dejan guardadas ahí, luego las llevan, después de que ha habitado a los tres, cuatro días, se las llevan para una finca. Esa finca hicieron allanamientos en el barrio Alto de Pan de Azúcar, en otro barrio Villa de Gilardodi, en el barrio Gilardodi también, en el barrio, ¿cómo es que se llama?, en el barrio Villa Mercedes, pero, ah no, pero esto es la captura de los delincuentes, de los cinco delincuentes, perdón, que robaban a personas de la tercera edad especialmente, llegaban al centro comercial, en el centro comercial, esta fue la, como le decía, la persecución con las cámaras de seguridad, hay un Mercedes Benz plateado, un carro de alta gama, y ahí cuando los policías lo paran y empiezan a capturar a los delincuentes. Esos sujetos, tres hombres y una mujer que ahora les vamos a mostrar al final, perdón, tres hombres y dos mujeres, y ahora les vamos a mostrar al final, tenían campaneros en todos los centros comerciales, en los almacenes, en las cafeterías, cuando había personas especialmente de edad y adineradas que llegaban en carro, los veían, qué carro venían, luego los seguían hasta la cafetería, en la cafetería o en el almacén, luego los llevaban, se daban cuenta cuando salían y se montaban en sus vehículos que ya tenían identificados, le decían a otros delincuentes que estaban afuera a quién iban a robar, a quién robar, y estos sujetos se hacían pasar con carnes falsos y armas, se hacían pasar como miembros de la SIJIM y que estaban investigando un atraco y investigando un robo, muéstrame toda la plata que lleva usted, cuando le mostraban la plata los robaban y se evadían con las pertenencias, decía que era que la plata era de un robo que acababan de cometer y donde ellos estaban, entonces para ver si ellos no eran los delincuentes y eso era el tramoyo, el trama que tenían los delincuentes para robar a sus víctimas, pero muy mal el procedimiento de los policías, quien ve aquí como el sujeto se entra, puede sacar un arma y dispararle, los policías no se cuidan, sabiendo que eso era que estaban, pongan los caras contra el piso y esposenlos de una vez y después los requisan y si no tiene nada que ver, pues listo, pero que confiados esos policías que tenemos en Colombia, la verdad, hay algunos, no todos, que no hacen las cosas como deben ser y no se cuidan entre ellos, eso es bueno para que el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la policía metropolitana, estos fueron los sujetos capturados, los celulares, las armas y todo, aparte de lo que habían robado, ¿qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre esta captura? Bueno, eso fue en un Mercedes B, más adelante vamos a intentar hablar con el general Manuel Antonio Vázquez Prada, vayamos con más noticias. Casco Viejo, no esperes más, en Santanderiana de Casco somos fabricantes e importadores directos, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo, aprobamos su crédito en 15 minutos, calle 50, número 1834. Saludos para Javier y Laura de Arepas Nazaret que están en la sintonía, muchas gracias, muy amables, y hombre, lamentablemente, la querida madre de Laurita falleció, está en la funeraria San Javier de Piedecuesta, lamentablemente, no los pude acompañar, pero de parte nuestra, del equipo de impacto, nuestros más sentidos condolencias para Laurita, para su esposo, Javier, que es el yerno de la señora fallecida, y que Dios la tenga en su santa gloria, eso como les dije, ocurrió en Piedecuesta, la mamá de Javier falleció, está en la funeraria San Francisco, la mamá de Laura, perdón, el esposo de Javier falleció, en la funeraria San Francisco Javier de Piedecuesta. Seguimos con noticias, saludos para el colorado Gilberto, y para don Gabriel Arena de Los Gavis, centro de veraneo Los Gavis, Gilberto del restaurante, ¿cuál? Restaurante Don Samuel que queda metros adelante del mercado campesino de la Mesa de los Santos, un restaurante con un bosque espectacular, bonito porque es comer como en una finca campesina, es hermoso, por eso va muchísima gente allá, más adelante el restaurante del mercado campesino está el restaurante Don Samuel, y al ladito está el centro de veraneo Los Gavis, las cabañas Los Gavis, saludos para Gabriel Arenas y toda su familia, y que el Dios Todopoderoso, Gabriel, lo recupere pronto, que el Dios Todopoderoso le dé sanidad, le dé salud, y pueda estar restablecido, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, amén. Vamos con noticias, en Medellín, el accidente de tránsito que ocurrió en la vía de Las Palmas, un conductor de un vehículo venía sobrepasando carros como lo que chancleta a alta velocidad, no nos dijeron cuál de estos vehículos era, lo cierto es que al parecer, uno de ellos cometió imprudencia y chocó tres carros más que una motocicleta, dos personas resultaron heridas, en la jurisdicción del municipio de Río Negro, kilómetro 2, más 700 metros, bajando de Las Palmas hacia la ciudad de Medellín, tres personas resultaron heridas. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. No olviden que la Escuela de Patinaje Popeye para sus hijos les tiene clases en el Polideportivo de las Américas y en el Polideportivo del Niza donde también hay pista y lo mismo que en el Patinódromo de la Ciudad de la Real de Minas. Por eso llame al profesor Carlos de la Escuela de Patinaje Popeye el 310-373-40 repito 310-373-40 para que su hijo o su hija aprenda a patinar correctamente con una persona responsable y respetuosa como es el profesor Carlos de la Escuela de Patinaje Popeye. Veamos este operativo que realizó la policía. ¿Dónde lo realizó? Este operativo de la policía lo realizó según el general en los barrios Villa Mercedes al norte de Bucaramanga en el barrio Alto de Pan de Azúcar en una vereda y en el barrio Villa de Gilardó de Gilardó donde los delincuentes llevaban las motos que robaban minutos después y para evitar el plan candado pues sencillo las guardaban en una partecita en un parqueadero luego las llevaban hasta allá después de que habían cesado la búsqueda de la motocicleta. Modalidades delincuenciales que más vienen afectando el área metropolitana de Bucaramanga como es el hurto de motocicletas. Hoy estamos entregando a sus propietarios 12 motocicletas recuperadas durante los últimos días. La invitación es a que no deje su motocicleta en lugares que no ofrezcan seguridad. Uno de los factores que más aprovechan los delincuentes en esta zona del país es el factor de oportunidad. Las motocicletas cuando llegaron en los operativos en el barrio Villa Mercedes en Villa de Girardot y también en el barrio Van de Azúcar en una finca. Allá tenían escondidas las motos que se las robaban para evitar el plan candado pues las dejaban guardadas en un parqueadero cercano y luego de los tres días llamaban pero gracias a Dios estas personas pusieron la denuncia tan pronto le robaron su moto no le comieron a los delincuentes lo siguieron entreteniendo para que después la policía siguiera haciendo su trabajo reunir el material probatorio y los capturara. ¿Cómo fue la entrega de las motocicletas a estas personas general? Los policías del área metropolitana han recuperado su motocicleta lo seguiremos haciendo por la tranquilidad de todos ustedes. Gracias a usted coronel y gracias a los compañeros a los del GAD porque pues de verdad la moto es mi instrumento de trabajo y pues de verdad estoy muy agradecido. Estamos complacidos porque hemos recuperado su motocicleta. Vuelvala a disfrutar de la presentes manifestaciones que es logroso y a la labor que a veces no es más donas. Estoy infinitamente agradecido por la entrega de la motocicleta que ha sido recuperada por nuestro equipo de trabajo de el GOES. Todos estamos muy complacidos de estarle entregando su motocicleta y por eso hoy estamos muy complacidos de que usted recobre esa herramienta que es un medio de transporte. Hemos recuperado su motocicleta y hoy estamos muy complacidos de que la esté recibiendo. Muchas gracias. Felicitaciones. Los policías del área metropolitana de Bucaramanga son los policías del área de Bucaramanga Bueno, no olvide que todas las motocicletas y carros deben tener SOAD porque los retenes o puestos de control los están parando y los inmovilizan porque si no tiene el SOAD la técnico mecánica es causal de inmovilización. Por eso llame a Lucía a Lucía la llama a Revitera al 318-353-9966 para que Lucía le fíe porque Lucía es la que le fía llame la diga que de parte de impacto y usted así tendrá la oportunidad de tener el certificado técnico mecánico del SOAD y que no le inmovilicen su vehículo. Seguimos con noticias. Medellín ¿Cómo fue la captura del delincuente que era el extorsionista de los conductores de buses urbanos que iban para la comuna 13 alias Tabaco que también mató o ordenó que mataran a varios conductores? Aquí fue cuando se planificó el operativo. Una vez planificado el operativo los policías empezaron a llegar a todos los sectores en donde estaba alias Tabaco llegaron por varios sectores para cerrarle la vía de escapo y aquí cuando le hacen la captura ¡Hola policía! ¡Cierto! En otro sector otro allanamiento que se produjo de uno de sus cómplices pero escuchemos cómo es la captura de alias Tabaco y cómo le lee los derechos de hacer una orden efectiva de hallazgo de registro con la facultad para ingresar a su nuevo con el fin de capturar Bueno, miren ustedes cómo viven en la pobreza en la miseria esos desgraciados no es que vivan entre lujos con toda la plata que roban y con toda la plata que adquieren de manera ilegal bien por la policía que capturó a este sujeto alias Tabaco alias Tabaco es el líder del combo de Las Peñitas en la Comuna 13 de Medellín se llama Wilmeraretsi Zapata López de 39 años bien por la policía que le da tranquilidad a Medellín y bien por el alcalde de Medellín porque las tiene bien puestas y así no se va a dejar mangonear de todos esos delincuentes Saludos para mi amigo Juan Carlos Aristizaba el Gallego que está en la sintonía con su esposa Gracias Juan Carlos Me alegra que la piedra húchica lo esté recuperando y que le vaya muy bien siempre en todo Dios lo siga bendiciendo y recupérese pronto Juan Carlos para que nos veamos en el próximo evento de la ciudad de Pereira Pereira by Weekend del 17 al 19 de agosto en la Querendona tras Noche de Ar y Morena Saludos también para Dorian Mecon para John Aguilar Saludos para John Flecher Roa y Dorian Mecon y su esposa Luteni por supuesto que están en la sintonía de impacto Saludos motero para ellos Bueno no olviden que hay que ir a comer en la cazuela de Roger muy rico porque en la cazuela de Roger se come un delicioso arroz marinero también se comen otras delicias del mar frutos del mar como pescado frito mojarra frita también se come pargo rojo corvina o pescado a la marinera Roger y Laurita y sus muchachos los atienden en la cazuela de Roger en la calle 54 con 17 B39 diagonal a pasaje escopetrán la cazuela de Roger todo le vale lo mismo 27 mil pesos el pescado frito y estos platos valen de la cazuela valen de desde 8 12 16 y 20 mil pesos dependiendo de la cantidad del tamaño y no le cobran aparte ni a limonada ni el sancocho de pescado ni le cobran el arroz con coco ni el patacón todo por lo mismo en la cazuela de Roger seguimos vamos con noticias ¿cómo fue que Bucaramanga este ladrón robó en ¿dónde fue que robó? en un supermercado no en un taller en un mecánica de motos este es el momento en que llega en la Yedell Kennedy este sujeto pone el bolso lo abre el borral que lleva porque él ya sabía que iba a robar abrió el borral lo dejó abierto para entrar al local de una vez y mientras el otro lo desbaraba supuestamente le arreglaba la moto este lo que entró fue a robar dos tarros de aceite que cada uno vale 20 mil pesos ¿qué se puede ganar una persona que vendía aceite de dos mil pesitos? pero mire la motocicleta que llevaba este sujeto alias Engordo quien una vez robó los aceites echó el bolso los echó al bolso y se fue aquí vemos como ya supuestamente estaba arreglada su motocicleta para que si ustedes ven este tipo de motocicleta y nos digan donde es que vive ese gordo quien es por el interno del Facebook por allí mismo nos pueden hacer la denuncia nos pueden decir el nombre la placa de la moto y que tipo de motocicleta y la dirección donde vive ese sujeto delincuente Chipi Chape la casa del motociclista cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos carrera 18 número 46 218 no sea pingo mano cómprele a Santanderiana de casco somos fabricantes e importadores directos cuidado se va de jeta cuídese la tusta no me haga rechar y no olvide pida la ñapa calle 50 número 1834 Bucaramanga si no se le olvide que Lucía le fía por eso llame a Lucía al 318 393 perdón 353 99 66 Lucía la que le fía llame la diga que va de parte de impacto para que usted tenga el certificado técnico mecánico y todo Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción general de impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Nicole Chacón en el control máster de emisión y este servidor de ustedes José Velázquez Pereira les invita para que escriban un comentario cuando estén viendo el video del programa que ustedes entran a Facebook cuando entran a Facebook tiene el nombre impacto el defensor de los motociclistas o José Velázquez Pereira le dan play al video que está en vivo inmediatamente van aquí a la parte izquierda y le dan compartir en la parte de abajo del celular y enseguida le comparten todos los grupos a los que usted pertenezca gracias escribe un comentario díganos de que barrio nos escribe de que barrio nos está viendo y aquí seguimos en sintonía con ustedes Dios le indiga a todos saludos moteros buena noche aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira